Sabíamos lo que nos estábamos jugando, un rival muy difícil que a pesar de lo que diga la clasificación tiene jugadoras muy buenas y siempre a la cara, entonces sabíamos a lo que nos enfrentábamos logramos ponernos en ventaja, una jugada desafortunada en nuestra área al principio de la segunda parte les da vida y creo que a partir de ahí tuvimos nuestros momentos lo buscamos todo el partido, tuvimos ocasiones para meter más goles pero al final no pudimos meter un gol más que el rival y un punto que sumamos pero que sabe a poco Es una situación complicada en la que estamos viviendo por estos días lo intentas, lo buscas, hay toda la energía, toda la disposición pero como digo al final tienes que hacer un gol más que el rival y no hemos podido no hemos estado de cara a portería como quisiéramos, con la efectividad que quisiéramos y igual hay que seguir, nos queda seguir hacia adelante, todavía queda mucha liga por delante y esperamos poder salir de esta situación Hay que seguir trabajando, el martes tenemos una nueva sesión de entrenamiento, una semana por delante descansamos de cara a la liga pero tenemos un partido de copa que será muy bonito en Riazor y hay que pensar en eso en el siguiente partido, seguir trabajando, corregir lo que tengamos que corregir y seguir intentándolo, no hay que mirar atrás y hay que seguir hacia adelante